bueno amigos hoy día tenemos nueva tarjeta perforada de fortnite y vamos a tener que ir a lo que es albercas adormecidas vamos a irnos a albercas adormecidas y irnos por el npc en la cual se ha agregado el día de hoy y aquí conseguiremos a la gente especial sombrío vamos a tener que interactuar y ya tenemos misión visita una torre guardiana una torre guardiana se encuentra muy cerca de esta parte vamos a comprar un subfusil a ver y así completaremos el primer desafío gente ahora dice reúne munición ligera mediana y cartucho bueno vamos a tener que reunir municiones gente munición vamos a irnos por las cajitas vamos a ver si encontramos cajitas esto es muy fácil tienen que ir las cajitas para completar esa las municiones yo recomiendo caer bueno en esta parte justo en esta parte hay un lugar en la cual nunca van a venir bueno no vienen literalmente no vienen a este lugar a recolectar las municiones en la partida anterior me mataron han vuelto a seguir buscando otra partida para completar de la nueva el nuevo npc submisiones a ver ah bueno en el día de hoy deciden venir para acá a ver ahí estamos completando Y de ahí vamos a completar la misión Como dice ahora Inflige el daño con la escopeta A monstruo del cubo en el paralelo Ah bueno, ahí si vamos a tener que cortar Y irnos al paralelo O irnos a esta parte De ceto sagrado A ver si vamos a matar a este crack A ver si vamos a matar Y bueno amigos para eliminar a un oponente Con una pistola Vamos a tener que venir al costado de Fabio Ahí hay NPC Y en la cual vamos a realizar La eliminación de esta parte Es lo más fácil que podemos hacer Lo que podemos hacer si se le dificulta dar disparos en la cabeza en plena partida Tienen a cualquier bot y pueden eliminarlo Con un disparo en la cabeza Elimina a un oponente con un subfusil Igualito lo podíamos hacer Pero miren que me salió a última hora esta misión Podemos hacerlo de nuevo con un subfusil Podemos hacerlo de nuevo con los nuevos botes Y ahí ya generaríamos Otro desafío completado Y ahí completaríamos ya todo lo que es de NPC Operaciones especiales sombría Miren gente Como lo hemos completado Solamente con estos botes de aquí Que se encuentra justo en la cual El caballo Lo que es Fabio Grandulce Y muy rápido gente Y fácil Sencillo de completar el desafío En esta ubicación La suscripción me ayuda a seguir trayendo más contenido Como esta gente de nuevo